Con nosotros están Sol y Rafa, que son de la comisión de fiestas de Ciudad de Los Ángeles. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, para ser más correctos, el barrio es Los Ángeles, porque es el barrio administrativo y contiene varios barrios, a su vez, que son Ciudad de Los Ángeles, San Echabaleta, San Nicolás, San Luciano, etcétera, el cruce de Villaverde. Y la comisión de fiestas, pues somos asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociación de comerciantes, todo el que ha querido unirse de la sociedad civil organizada, pues hemos creado una comisión de fiestas amparados por la Junta Municipal, en la cual hemos podido organizar y negociar determinadas cosas de las fiestas de este año. Ha sido una experiencia interesante. ¿Y qué nos habéis preparado para este año, para el 2018? Porque llega el verano y el verano es sinónimo de fiesta aquí en Villaverde. ¿Te refieres a las actuaciones que vamos a tener ahora en las fiestas? Pues mira, esta noche vamos a tener a los grupos del barrio, el sábado vamos a tener como actuación estelar o bus, a las 10 de la noche van a venir, y luego a las 11 vendrán también los chavales del barrio, son unos DJs y estarán aquí pinchando música. Son fiestas para toda la familia, para todas las edades, para todo el mundo de Villaverde. Sí, sí, para toda la gente. De hecho, hemos programado, por ejemplo, mañana por la mañana, tenemos un torneo deportivo para los niños y niñas más pequeños de edad escolar, y va a ser en el Colegio Ciudad de Los Ángeles, y va a ser muy divertido, porque además de torneo de fútbol y baloncesto, tenemos juegos escolares, o sea, juegos con los niños, vamos a jugar con el agua después, etc. Va a ser una cosa divertida. Luego, para la gente más mayor, o para todo tipo de público, esta tarde ha habido un concierto de la banda de la Policía Municipal, en el parque también, y ahora pues la banda, o sea, los ucranianos, una asociación ucraniana que ha estado genial, ha estado actuando ahora, lo habréis visto, ha sido impresionante, y con sus bailes y cantes típicos de Ucrania. Y bueno, ahora estamos con las niñas de Los Palacios, luego por el domingo también hay actuación de temas rocieros, de coros rocieros, o sea, que hay que parar para todos los públicos en general. Luego, para los más jóvenes el sábado, que es la actuación estelar de Obús, y luego Hip Hop y Rap, a cargo de los chavales, que son para los más jóvenes. En fin, hemos intentado que sea para todos. Pues muchas gracias por atendernos aquí en Somosul Televisión. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Nos encontramos con José Rojas, que es presidente de la Casa de Andalucía Los Palacios, aquí en Ciudad de Los Ángeles. ¿Cuál es vuestro papel aquí en las fiestas? Bueno, lo que procuramos es colaborar con la Junta Municipal de Distrito, y lo que hacemos todos los años es aportar nuestro taller de baile infantil. Tenemos niñas entre 3 y 16 años, aproximadamente unas 70 niñas, y luego tenemos nuestro coro, que también nos va a hacer una actuación, y simplemente divulgar un poco la cultura andaluza aquí en la ciudad de Los Ángeles. ¡Gracias! 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 Estamos con Feli de Amifibi, que nos va a explicar qué es este espacio nuevo que hay en las fiestas. Buenas tardes. Pues este espacio lo hemos venido reivindicando desde hace muchísimo tiempo, y hoy por primera vez en Ciudad de Los Ángeles. Estamos aquí contentos porque desde la Asociación de Personas con Discapacidad Amifibi hemos logrado que haya un espacio para que todas las personas tengan la misma, digamos, posibilidad de tener un espacio para ellos donde puedan disfrutar de las fiestas y que estén bien acondicionados, sin necesidad de estar de pie y pasando malos ratos. Y estamos muy contentos por eso y, bueno, damos las gracias también por habernos ayudado a la Junta Municipal. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa de tener un espacio para la gente discapacitada y poder disfrutar de las fiestas de una manera mucho más confortable? Porque parece que no debe de ser siempre que se mire un poquillo por la gente, que tiene menos posibilidades. Pues me parece fenomenal. ¿Es la primera vez que lo ve? Pues sí, sí. Es la primera vez que lo ve y está precioso, muy bien, muy contenta. ¡Felices fiestas! Estamos con Guillermo Zapata, que es concejal presidente del Distrito de Villaverde. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en el inicio de las fiestas, dos meses de fiesta, porque no solo son las de Ciudad de Los Ángeles. No, no. De Los Ángeles, no de Ciudad de Los Ángeles. Esto es un no parar. Ahora estamos ya prácticamente hasta, yo creo que al final de la primera quincena de julio, con fiestas en todo el resto de barrios. Celebramos una casi por cada barrio, con lo cual, pues sí, es un no parar, pero también está bien que cada barrio pueda tener su fiesta. El Ayuntamiento de Madrid se está especialmente sensibilizado con los colectivos que tienen más riesgo. Como, por ejemplo, hoy aquí en Los Ángeles tenemos el colectivo Amifibi, que ha creado el primer espacio para personas con dificultad de movilidad. Y tenemos un punto violeta, porque se lucha, o el Ayuntamiento tiene un lema, libre de violencias machistas. Bueno, nosotros yo creo que, o sea, que hay una responsabilidad de las instituciones. Estamos viviendo un momento, yo creo, de protagonismo feminista, que ya iba siendo hora. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros como Administración Pública tenemos que cumplir. Y en este caso cumplir es generar espacios donde las mujeres se puedan organizar y se puedan defender. Y eso son los puntos violetas. Y en cuanto al trabajo que yo creo que hace Amifibi, que es un trabajo muy importante en este distrito, más bien ha sido la propia asociación la que, digamos, nos ha ido metiendo en vereda y nos ha ido obligando a cumplir cuestiones que son mínimos y que tienen que ver con los derechos de todo el mundo. Y el derecho a la movilidad, digamos, estés en la situación física en la que estés, es un derecho. Y entonces, bueno, pues intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, garantizar ese derecho y dar espacios de visibilidad a gente que, bueno, pues que son vecinos nuestros y que se los merecen. Pues muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a vosotros también y muy buen trabajo. Hasta luego. Tenis, ¿qué tal? Pues está muy bien, el nombre dedicado a los vecinos de aquí, del barrio, estaba la gente con las letras, que se sabía la letra, pues encantado y orgulloso de colaborar con las fiestas del barrio. Muy bien, una oportunidad que se me brinda y que por lo menos la gente conozca también esa inquietud, esa reivindicación que dice la letra, en este caso con la música de Joaquín Sabina. Y bueno, pues no puedo decir mucho más, que la gente, pues encantado y que la fiesta sea lo mejor posible, que no haya ningún incidente y que disfruten. Ahí está ya la Casa Andalucía colaborando muy bien. ¿Qué tal las fiestas? Fenomenal, mira qué animada bailando. ¿Contra el calor? Pues una buena cervecita y un buen baile. Acabamos de llegar ahora, pero bien, ¿eh? ¿Me gusta? Sí, hombre, como no. Está bien que también el barrio tenga algo de animación, vaya. Estaba disfrutando mucho aquí esto, el baile, entonces. ¿A qué le gusta de las fiestas de Villaverde? Mira, la diversa cultura que se ve aquí está muy estupendo. Muy bien. Muy bien. Sale mucho calor, mucho calor. ¿Venís con ganas de...? Pasarlo bien. ¿Qué tal las fiestas de Villaverde? Muy bien. ¿Hace mucho calor? Sí, demasiado. ¿Y qué, para combatir el calor? Pues el abanico. ¿Cómo? El abanico. ¿Cómo? El abanico. ¿Cómo? 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 Gracias. Las fiestas continúan con los grupos del barrio de Pog de Rock. ¡Vamos! 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 Bueno amigos de Somos Sur Televisión. Nosotros con las fiestas de Villaverde. Como somos un distrito muy amplio, pues tenemos dos meses de fiesta por delante. Y hoy hemos comenzado aquí, en Ciudad de Los Ángeles. Este fin de semana también estaremos en Butarque. Ya veréis los vídeos. Y del 29 al 1 estaremos en Marconi. San Cristóbal también tiene sus fiestas, del 6 al 8 de julio. Del 12 al 15 en Villaverde Alto. Y del 20 al 22 en Villaverde Bajo. Somos Sur Televisión va a estar en todas las fiestas de Villaverde. Ya sabes, si te gustan los vídeos, suscríbete al canal. Y si quieres ver los directos, en la página de Facebook. ¡Vamos! Y mucha gente luchando para sonreír. Un auditorio nuevo para darle arte. Pongamos que hablo del sur de Madrid.